Un aplauso nuevamente para Séptimo Festival de Cuenteros, Pura Palabra Internacional. Hace muchos años yo tenía 10, mi hermano tenía 14 y mi hermana 15. Mi papá nos regaló un Magnavox. Era un televisor a color con mueble de patas y solo había 3 canales en ese tiempo, el 7, el 9 y el 11. ¿Qué es el Magnavox? Al decir eso pudo ver a su alrededor lo que había. La ropa que acomodaba se oía con fuerza, pero además él notó otra cosa. Ayuda muchísimo a que los pedagogos se vuelvan verdaderamente personas muy efectivas a la hora de comunicar o de transmitir los conocimientos. Tendrás el corazón para conquistar el mundo. Muchas gracias. La narración oral permite que la gente que la practica no solamente se conozca a sí misma, sino que también aprenda a llevar a feliz término los relatos. Contar una historia es algo que todos hacemos, pero contarla artísticamente, ponerle unos ciertos matices, hacer que la historia sea interesante, permitir que el cuerpo también se vuelva un comunicante, un código importante, es algo que la narración oral viabiliza. Soy el menor de 3 hermanos. Mi hermano del medio es coreógrafo, es danzarín, gusta de la danza contemporánea y mi hermana la mayor es agente de viajes. Los dos hacen parte de la diáspora de este país, se fueron a Europa a buscar un futuro mejor y estoy feliz porque lo encontraron. Yo me quedé esperando un futuro mejor en este hermoso país y soy cuentero, tengo suerte, porque no hay nada mejor que contar historias, sino que lo digan aquellos invitados y aquellos que han contado historias a lo largo de sus días. Fundamentalmente yo creo que el proceso educativo es un proceso de entreaprendizaje, no hay uno que enseña y otro que aprende, sino que hay procesos de aprendizaje distintos en ese circuito que se da en el aula, en la conversación, en los espacios educativos. Y en ese proceso de entreaprendizaje no existe otra forma de hacerlo, sino instalándose en los mismos imaginarios. La capacidad de que el educador pueda entregar, pueda poner a disposición del alumno, digámoslo de alguna manera así, un espacio, un contexto donde pueda desarrollar el aprendizaje. Creo que en ese contexto la narración, los cuentos, la oralidad ayuda muchísimo en la medida en que es un ejercicio de co-construcción. Cuando yo estoy contando, el que está escuchando está construyendo el cuento. De esa misma manera yo le puedo contar la historia, le puedo contar la matemática, le puedo contar las ciencias naturales, le puedo contar la filosofía, le puedo contar lo que quiera, digamos, al alumno y lo va a entender también instalándose desde su propio imaginario. Entonces hay una vinculación muy importante en eso para mí. Considero que para cualquier tipo de pedagogía la base principal es la palabra. En ese sentido creo que se responde solo a la pregunta y considero que muchos de los maestros pudiesen tomar las bases de la narrativa como parte de un proyecto para poder enseñar o transmitir conocimiento. Marcos Flecha de Paraguay. Marcos Flecha de Paraguay. Un pedagogo que se explora creativamente es una persona que le puede plantear a un grupo en el aula una alternativa. Necesitamos reconstruir los sueños, permitirnos pensar que es posible cambiar el mundo. Y contar historias nos permite hacer eso, nos lleva a mundos de ensueño, todo es posible en los cuentos, no hay límites para la imaginación. Entonces aprender eso como pedagogo es fundamental para que cuando nos enfrentemos a un grupo en el aula podamos básicamente transmitir mensajes de vida, es decir, reconstruir el tejido social. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, a nivel pedagógico digamos lo poco que nosotros podemos hacer es brindar esta cuestión de talleres, esta cuestión de difusión, esta cuestión de tratar de generar un nexo entre el oyente y el narrador. Sí creo que cuando escuchan, cuando ven lo que es el narrador, cuando escuchan los cuentos, se sienten atrapados, sienten, es como que se movilizan un montón de cosas las personas y empiezan a comprender un poco lo que es la narración oral. Entonces empecé una búsqueda en las cruces de 800 metros a la redonda, a ver si encontrara una mujer como Samantha Fox o Giro Tomás, rubia, de ojos azules, pero pues veía morenita, lo normal. Veía chiquitas, lindas, nuestra raza, pues. Y no había nada por ahí, laches, dorado, mártires. Llegué a mi casa y me di cuenta que lo más mono que había y lo más parecido a Giro Tomás, lo más parecido a Samantha Fox era mi hermana. Si antes los narradores de las aldeas contaban las hazañas de la cacería, al resto de la comunidad que no había ido a la cacería contaba las hazañas de la batalla, contaban lo que sabían de los dioses, contaban las sabidurías de las plantas. Hoy día, un poco recuperando eso también, pero también podemos contar lo que ocurre en otros lugares, lo que ocurre en otras situaciones, lo que aún no le puede ocurrir. Y lo que va transmitiendo, las sabidurías que van transmitiendo hoy día, yo creo que muchísimo más tiene que ver con la capacidad de la comunicación más directa, que es lo que también se ha ido perdiendo. Entonces, volver a creer en la palabra, es volver a creer en la distancia corta, es volver a creer y a recrear los propios imaginarios. Yo creo que eso, que se ha ido diluyendo, que se ha ido perdiendo, que donde los narradores se quedaron dormidos viendo televisión, digamos, hace años, yo creo que eso se está recuperando. En algún minuto siento que hubo como un paréntesis, y ese paréntesis está terminando, está terminando en el sentido también que la gente está empezando a descubrir, por lo menos en Chile, acá mucho tiempo antes, que desde la palabra, desde la oralidad, uno puede entregar incluso mensajes, sabiduría, que uno no tiene conciencia, no es que yo sepa algo y se los cuente, yo cuento el cuento, el cuento hace su trabajo, el cuento tiene la sabiduría, sabiduría que a veces a mí me ha costado años comprender en parte. Fue quemar la tercera varita de incienso, deseando quedar como estaba al principio, y se perdió por este viejo camino de cuento, pensando en la moraleja de esta historia, del círculo de los mentirosos. Ten mucho cuidado con lo que deseas, porque es posible que se te cumpla rotundamente. Muchas gracias. El taller de narración oral de la universidad tiene un objetivo que es el de hacer que los pedagogos se fortalezcan mucho en su habilidad comunicativa, en sus habilidades comunicativas, y por otra parte también permitir que el tránsito por las prácticas artísticas haga que estas personas se enriquezcan más, es decir, más que aprender a enseñar, es aprender a vivir, aprender a ver la vida de una forma distinta y darle una connotación interesante y un toque, una sutil, digamos, maniobra artística a la vida. Tanto el docente puede tener algo de cuentero y el cuentero puede tener algo de docente. El cuentero siempre busca que una historia tenga una enseñanza, y el docente siempre busca enseñar algo, entonces ahí podría estar la relación directa. ¿Dónde está la actitud? Regálenme un fuerte aplauso, por favor. Regálenme un fuerte aplauso, sí, para ella, sí, fuerte, que ella se sienta motivada, que se sienta energía, nos va a dar duro a nosotros los hombres porque nos va a acabar. El cuentero tiene algo de docente, no todos los docentes se les facilita, entonces el cuentero finalmente enseña y con que el hecho de dirigirse a otra persona es ya un hecho de ser docente, la relación entre esas personas. ¿Cómo están? Bueno, el cuento que les voy a contar se llama Enamorarse provoca diabetes. Y pues sí, suena muy loco, también lo pensé yo cuando ocurrió. Porque para poder explicarles este cuento, te voy a contarles un antecedente, y es que los estudiantes de la universidad pública especialmente, sufrimos un trastorno metabológico del cuerpo que es la mala asimilación de azúcares y se llama hipoglicemia. ¿Quién no tiene hipoglicemia acá? Que es cuando uno come bien y cuando uno le afecta el azúcar y cuando le da mareo y todo ese tipo de cosas. Surgió por una serie de cosas que pasaban y que en el taller había contado, entonces como que los chicos me vieron una vez dentro del taller y les pareció interesante que organizara todas esas ideas en la construcción de un cuento. Cuando yo recién entré al taller, buscaba como mucho el formato que veía en televisión, como hacer reír, como el stand-up, como una cosa ahí rara. Ya en el camino pues me fui puliendo y ya vi que no quería eso. Quería contar historias y si lograba que las personas se rieran o algo así, era un plus. Pero en realidad mi objetivo al contar una historia no es hacer reír, sino crear una experiencia estética en la persona que me está oyendo, que vea la calidad literaria del cuento que estoy contando. Entonces lo que hice a partir, después de mi primer cuento que ya casi no cuento, fue empezar a acercarme a cuentos literarios de autores de mi preferencia y hacer la adaptación de esos cuentos a la narración oral. Entonces básicamente ese es mi trabajo hoy en día, más que creación de cuentos, lo que hago es adaptaciones de cuentos que causaron en algún momento una experiencia estética en mí y que pues yo busco que la persona que me escuche también la sienta. Mis historias se caracterizan porque mezclo mucho la fantasía como el absurdo y son cosas que se me ocurren en el cotidiano. Entonces las tengo digamos en frío y llega un momento en que las consolido todas, las llevo, las escribo y luego las adapto a la oralidad y pues con cada función pues se la van agregando, se la van quitando cosas hasta consolidar el cuento, que al final cabo nunca va a ser el mismo, conserva la estructura pero pues siempre se le añaden cosas nuevas, depende del público. Yo parto de que cada uno tiene un significado diferente, un significado que me parece a mí que puede ser una cosmovisión porque no tienen como tal una estructura que esto es esto, sino que cada cosa tiene una reunión de conceptos que forman esa palabra. Para mí la pedagogía, la narración y la comunicación pues me parece que tienen que ver mucho en común. Como lo decía antes, la narración se puede utilizar como un proceso de herramienta para la pedagogía y dentro de eso pues viene la comunicación. Es importante tanto como para el narrador como para el docente tener una buena comunicación para que sea más fácil la labor o como de maestro o como de docente. Yo creo que se enriquece permanentemente el maestro cuando está en su aula de clase lo que quiere transmitir y lo que quiere generar en sus estudiantes es curiosidad, eso mismo quiere generar el narrador cuando está en el escenario, generar al menos curiosidad, generar al menos una enseñanza, una moraleja. En ese sentido la pedagogía puede llegar a enriquecerse demasiado porque son las maneras en que tú transmites cosas. Cuando tú te enriqueces, cuando tú estás en un taller, cuando tú digamos que cualificas tu manera de narrar, estás aportando a ese proceso pedagógico, estás colaborando para que esas personas que están escuchando una historia se lleven algo a la casa, se lleven algo para sus casas, se lleven algo a sus vidas y de pronto, ¿por qué no que la sociedad sea un poco diferente? La narración oral lo permite, la narración oral ayuda a que entendamos la importancia de la construcción de los acuerdos, la reconstrucción de los acuerdos, a partir de hablar, ser escuchados y escuchar. Es lo más importante que se trabaja en el taller, aprender que para contar historias más que hablar, es importante aprender a escuchar. Y bueno, resulta entonces que él miró al niño y el niño le ofreció una golosina y él tenía un hambre que le abrió un hueco aquí, pero no podía gastar su única moneda con la que iba a pagar su autobús para ir a su casa. Y el niño insistía hasta que él de una manera le dijo, no, no quiero nada, hazte para allá, te me ensucias. La madre del chamaco se le quedó mirando y nada más bufó, agarró a la criatura y se la llevó, pero se le quedaba mirando a la distancia, como pensando que Luis tuviera todo el dinero del mundo, sin saber que lo único que tenía era esta moneda, para tomar su autobús. Luis se quedó pensando y decía, cuánto se tarda, cuánto voy a esperar aquí, por qué tuve que quedarme tan tarde. En cuanto a lo visual, nosotros somos del creer que se puede leer todo aún y que no tenga letras. Agregándole la palabra entras ya en la cuestión de la oralidad y bueno, definitivamente que te sirve como un objetivo principal de poder llevar a cabo las ideas. O sea, ya que si la gente no se comunica visualmente y la gente es solo por internet que te escribe y el hecho de que los emoticones y esos tipos de cosas que reemplazan la corporalidad humana hace que la gente sea muy impersonal. Entonces los chicos más chicos escriben ya y lo traducen así, W-O-U-U. Entonces hace falta como esa conexión visual del cuerpo. Entonces los niños al ver que tú los cuentas, ellos también adoptan cosas. Entonces se alejan un poco de ese artificial de la televisión, los emoticones de la internet, incluso la misma palabra que en la radio no se manifiesta corporalmente, también hace falta. Entonces te ven y actúan así. Entonces saben que llegamos a una sorpresa, saben cómo se ve la sorpresa, saben cómo se ve el susto. Y así también van construyendo su forma. En los niños pasa eso. Y en los adultos, que finalmente la corporalidad sí les transmite el resto del mensaje. O sea, tú les cuentas, pero tienen que verte la acción para poder llevarse el resto del mensaje que está intrínseco. Pues la oralidad ha perdido terreno en la comunicación. Ya ahorita todo es muy internet, ya todo es muy visual, auditivo, o sea así, pero se ha perdido, digamos, que la relación persona-persona, la interpersonal, debido a los medios tecnológicos que han surgido con el tiempo. Entonces pienso que crear o empezar a, ¿cómo lo decimos? A impulsar este medio es también generar relaciones interpersonales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!